La victoria de Tucanes 29 a 11 ante Serpientes de México posibilitó que la selección Colombia superara la segunda fase de clasificación al Mundial de Rugby en Tokio 2019. Ahora sigue la tercera instancia. A ver, lo que se nos viene, dentro de 15 días estaremos viajando a Asunción a jugar contra Paraguay, un rival muy duro, muy áspero, que en el papel pues tiene mucha más historia que nosotros, pero vamos con todo el ánimo, con toda la fuerza Tucanes, vamos a recuperar a nuestros jugadores, algunos que puedan estar golpeados. En las dos semanas largas de preparación con miras al juego ante Paraguay, los Tucanes se enfocarán en corregir los aspectos negativos que fueron detectados por el cuerpo técnico colombiano. Trabajar un poquito en los desplazamientos rápidos de la defensa. Hay otras cosas mucho mejores que nos salieron bien y es la garra que tienen los muchachos, salieron, la mostraron, se mataron, dejaron todo. Un trabajo de cinco años empieza a dar fruto en el ámbito de selecciones nacionales. Colombia ocupa el puesto 41 en el ranking de la World Rugby y quiere derrotar a Paraguay que está en el puesto 39. Eso no termina acá, la historia se escribe día a día y nosotros decidiremos qué tan bonita puede ser. El 19 de noviembre la selección Colombia de Rugby Quinces enfrentará a Paraguay en el estadio Curupuití de Asunción.